La lealtad en una relación es mucho más que simplemente no ser infiel. Significa comprometerse a estar presente y hacer que tu pareja se sienta una prioridad. Ser leal implica ser honesto y no mentir, estar presente emocionalmente y mostrar empatía. Esto requiere sentarse con tu pareja, mirarla a los ojos, escucharla activamente y compartir tus pensamientos, emociones y preocupaciones de manera abierta y sincera. La lealtad se expresa en el apoyo incondicional durante los momentos difíciles, estando juntos en las adversidades y ofreciendo consuelo y comprensión. Ser leal significa estar comprometido con tu pareja y hacer todo lo posible para fortalecer y proteger la relación. La privacidad en la relación es crucial, no debes revelar detalles íntimos o conflictos a otros, así que no subestimes la importancia de la lealtad en tu relación y haz todo lo posible para cultivarla y fortalecerla cada día.